Vamos a conversar con César Trejo, un luchador en Malvinas, un soldado en Malvinas y un veterano de Malvinas y que también vamos a hablar en minutos con Luis Salén. Ni de aquellos horizontes nuestras enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes. Buen día César Trejo, del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, donde se propició la grabación de esta versión de la canción de Malvinas de Emilio del Huercio con Horacio Fontó, una maravilla la versión. A este lo conozco. Buen día Martín, ¿cómo está? ¿Cómo andan? Bueno, quiero contarles que podríamos hablar de muchas cosas con César y particularmente del tema Malvinas, que para nosotros es crucial. Pero hoy lo cité nada más que para que vuelva a contar algo que me contó que me pareció maravilloso, que es la relación que ha habido a partir de Malvinas y en qué cambió esa relación entre las hipótesis de guerra de Brasil con Argentina. Bueno, esta situación de Brasil y Argentina, que heredamos de conflictos entre la división de la Casa de Braganza con el Reino de España, en 1600 se dividen las dos monarquías y que eran de alguna manera las potencias marítimas que lograron de alguna manera ese primer salto de globalización que significó el encuentro con América, produjo en América una fuerte competencia, ¿no? Competencia que se consolidó en las intervenciones de cada uno de nuestros países como herederos de España, por un lado, y herederos de Portugal, por otro. Y a partir de la guerra de 1982, se produce un giro copernicano en esa relación de conflicto permanente durante 150 años con intervenciones militares y demás. y Luis Alberto Moniz Bandeira, un gran pensador brasileño, escribe al término de la guerra que ese giro copernicano, sobre todo en principio de la Fuerza Aérea Brasileña, pero luego de las Fuerzas Armadas en su conjunto brasileñas y también de la dirigencia de Itamaraty empiezan a percibir que esa hipótesis de conflicto permanente con la Argentina debía sustituirse, ¿no? Decía Luis Alberto Moniz Bandeira que los militares brasileños, como la mayoría de los ejércitos de la América Latina, habían comprado la doctrina de la seguridad nacional entonces su primera hipótesis de conflicto en la década de 60 y 70 era contra el comunismo, contra... ¿no? Y en segundo lugar, la principal hipótesis de conflicto era la Argentina por eso el diseño de las represas al sur de Brasil no solo tenían como propósito el abastecimiento de electricidad sino básicamente la hipótesis de una guerra contra la Argentina en cuyo caso ellos podían, digamos, con el manejo de las represas inundar todo el noreste argentino y tenían una brigada completa del ejército brasileño dedicada al sur de Brasil en la eventualidad de un conflicto con la Argentina Bueno, esto cambia 180 grados a partir de la guerra Todos conocemos muy bien la activa participación de Perú durante el conflicto, pero es menos conocida la actitud de Brasil, que fue muy jugada a favor de la Argentina incluso hay un episodio poco conocido donde un buque inglés y un avión combate tienen que ingresar al territorio brasileño para hacer reparaciones y cuando estas concluyen, todavía existía el conflicto Brasil no autoriza el reingreso de ese buque y ese avión a la attack force británica Bueno, y qué dice Luis Alberto Moniz Bandera que este cambio que produce la guerra entre Argentina y Gran Bretaña y mejor dicho entre la Argentina versus la OTAN producen este cambio en la mentalidad de la conducción brasileña y esto posibilita, al fin de la guerra que los presidentes José San Rey y Raúl Alfonsín firmen la carta de Foz de Iguazú que sería como la partida de nacimiento de lo que luego, en 1990, sería el Mercosur y otro pensador de la vecindad Alberto Tucho Metol Ferbé también describe esta conmoción que provoca la guerra no sólo en Brasil sino en todas las comunidades latinoamericanas como una conmoción espiritual que a partir, digamos, de que las comunidades de toda América Latina se anotan en las embajadas argentinas para pelear a favor de la Argentina incluso en regímenes que estaban absolutamente en las antípodas del régimen militar de la dictadura cívico-militar argentina el caso de Cuba el caso de Nicaragua que ofrecen miles de voluntarios para venir a pelear a favor de la Argentina produce también esa conmoción la posibilidad que se acelere el proceso de integración regional es decir que Malvinas tiene un efecto de aceleración en el proceso de integración y esto es verificable después en los contenidos de las sucesivas reuniones cumbres sudamericanas, latinoamericanas en la primera declaración política del Mercosur en Potrero de los Funes en San Luis creo que en 1994-95 tiene dos cláusulas la cláusula democrática es decir, cualquier país que viole de alguna manera la cláusula democrática puede ser expulsado y la otra declaración política es relacionada con Malvinas y lo vamos a ver repetido esto en las sucesivas cumbres del Mercosur de la UNASUR de la CEDAC las cumbres iberoamericanas con los pueblos árabes las cumbres iberoamericanas con otras entidades internacionales multilaterales, etc. es decir, Malvinas empieza a tener una presencia constante en los procesos de integración y de unidad latinoamericana y sudamericana que obviamente vienen padeciendo avances y retrocesos pero que nosotros desde el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de la NUDE toda la universidad consideramos un proceso fundamental para la recuperación de Malvinas y de alguna manera para lo que Malvinas significa como proceso de emancipación nacional de la patria grande me parece que ahí están en estos dos pensadores de la vecindad un brasileño Luis Alberto Monibandera y Alberto Tucho Metol Ferré argentino oriental como se gustaba definirse a sí mismo quizá la visión más importante y más trascendente que en este 40 aniversario de la batalla del Atlántico Sur podemos tener como como lección y como y como meta digamos a profundizar ¿no? solo vamos a poder recuperar Malvinas o como decía el general Leal la Antártida si latinoamericanizamos y suramericanizamos en principio esta esta política esta geopolítica que debemos reconstruir para los procesos de autonomía y de emancipación nacional César me gustaría que detalles ese acto que hubo cuando Brasil saca los ejércitos del sur los lleva a defender digamos la triple frontera o el Amazonas y y llama a los soldados argentinos de Malvinas y les hace un homenaje con toda la brigada bueno ocurrió en un en la ocasión de un incendio en la frontera brasileño-venezolana del estado de Roraima donde hubo un incendio forestal muy importante en la década en fines de la década del 90 y a través de la comisión cascos blancos nosotros organizamos una brigada de veteranos de guerra de Malvinas que fueron junto con los bomberos de Bariloche y junto con los bomberos del NEA dos brigadas de bomberos que eran combatientes contra el fuego nosotros hicimos una una brigada de retaguardia de alguna manera para la asistencia de la lucha contra esos incendios fue la primera vez que la fuerza aérea argentina ingresó con un avión en territorio amazónico brasileño y en esa ocasión justo era el mes de marzo y justo esa brigada de dos combatientes argentinos estaban ahí trabajando intensamente en la lucha contra el fuego y cayó el 2 de abril y el comandante de la brigada que era justamente la brigada que había estado anteriormente en el sur del país pero que había sido trasladada hacia la amazonia ese comandante que era un general porque la defensa civil en ese momento no sé cómo es ahora pero en ese momento la defensa civil era un apéndice de de las fuerzas armadas brasileñas o sea la defensa civil dependía de la defensa militar ¿no? y bueno el comandante tuvo el gesto de hacer formar a toda la brigada del ejército brasileño el 2 de abril de ese año ¿cuántos hombres eran? ¿cuántos hombres eran? ¿del ejército o de los veteranos? no, del ejército eran una brigada son aproximadamente 5.000 personas estaban desplegadas en toda la frontera brasileño-venezionana colaborando en la lucha contra los incendios se hizo brigar digamos formar a la brigada completa para honrar a esos 12 veteranos de guerra argentinos y hizo un acto extraordinario de honra a los veteranos de guerra argentinos en esa ocasión fue extraordinario realmente muy significativo impresionante una última pregunta para cerrar la reunión llama Silvia del grupo por soberanía en Macarena Sol en Facebook dice si el fallecimiento de la reina puede influir en la independencia de las naciones del Commonwealth A ver es evidente que hay que que estamos en un mundo de grandes cambios ¿no? venimos de la unipolaridad hegemónica anglo-norteamericana y estamos en un mundo donde hay fuertes indicios de marcha hacia una multipolaridad por la emergencia de China y Rusia de la recuperación de Rusia etc. Ahora lo que sí es un mundo de cambios y de interrogantes gigantescos pero lo que sí sabemos hay dos certezas uno es que el pensamiento que además no lo oculta ¿no? el pensamiento de Gran Bretaña es del relanzamiento de su de su potencia como una potencia nuevamente hegemónica en el marco mundial asociada a Estados Unidos ¿no? Quizás el Brexit lo podríamos entender como como una emergencia como un acontecimiento de este relanzamiento del mundo británico anglosajón la comunidad británica de naciones más autosuficiente más independiente del bloque europeo ¿no? Así que lo que sí sabemos es que el pensamiento imperial colonial británico está tratando digamos de recuperar espacios que de alguna manera había perdido al fin de la segunda guerra mundial y son consecuentes y están trabajando sobre todo en el área del Atlántico Sur ¿no? Ellos mismos describen que para para Gran Bretaña el Atlántico Sur es una zona estratégica prioritaria para lo cual destinan enormes recursos en materia de defensa y observando todo su despliegue en el Atlántico Sur tienen en estos 40 años de posguerra un avance significativo sobre su pretensión no solo de dominio sobre las Islas Malvinas San Pedro Sándwich sino también sobre la Antártida y sobre toda la región en consecuencia ahí hay un pensamiento absolutamente poco conocido poco estudiado la academia está trabajando poco y mal sobre esto creemos que desde el Observatorio Malvinas de la Universidad de la Luz estamos alentando a otras universidades para pensar juntos el pensamiento del enemigo y en ese sentido no veo que el fallecimiento de la monarca signifique un gran cambio porque lo que uno puede entender es que las élites británicas tienen un pensamiento estratégico geopolítico geopolítico de 50 a 100 años lo que creo sí importante es que nosotros nos planteemos pensar a ese adversario pensarlo en forma sistemática como ellos hacen con nosotros y pensar y también con una certeza independientemente de cómo de los cambios y de los interrogantes que nos propone este escenario geopolítico internacional nosotros tenemos algunas certezas y una de las certezas es que la Argentina sola no va a poder recuperar Malvinas si no reconstruye de alguna manera lo que fuimos en nuestro nacimiento independentista que fueron las provincias unidas de Sudamérica es decir la Argentina sola no va a poder recuperar el Atlántico Sur sino lo convierte en una causa compartida sentida planeada pensada y ejecutada en el conjunto de la patria grande Silvia de Palermo te da la despedida dice abrazo para César muchísimas gracias César Trejo muchas gracias a ustedes les mando un fuerte abrazo y un gusto también compartir esta mesa entre otros con Luis Salem que también está trabajando en la Universidad Nacional de Danusa activamente la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo en mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad